Y nos vamos a Vixoaco, el 15 de mayo, con Fulgencio Martínez, Jorge Martínez y esposa Zenobia Rojas. Y llegamos al salón de recepciones, la cebadita acoya, de Carlos Carvajal y esposa Nelly Galarza. Cuántos recuerdos de la institución tunantera, virgen de Cocharca, Zapayanga, con Roberto Lazo y esposa Gladys Cárdenas. Y para el barrio Guairanga, la popular Vulcán, la tierra de los falsos. Socios Jorge Pérez, Paúl Maita y esposa Elena Pecho, Raúl Maita, Orly Maita, Saúl León y Reinaldo Pérez. Y no se queda atrás, los hermanos Quispe Grados, Huaricol Catarma, la bella perla de los Andes. Y no se queda atrás, la familia Hidalgo Quispe y el ingeniero Meri Aníbal. Y nos vamos bailando, con la institución Folclónica Centro Social, por Guamalí, Cerro de Vasco. Con el príncipe elegante, Danilo Chinchay y José Curicinchi Palacio. Y la linda caujinita, Elba Chinchay Gómez. Y la linda caujinita, Elba Chinchay y José Curicinchi Palacio.